Saludos a la gente de Massachusetts, de parte de la gente de Aguadilla, así que merci, saludos a la gente para allá. Saludos a todos, que vengan acá a Aguadilla y nos visiten. Aguadilla Al pueblo de Aguadilla Aliquí le canta a la India Esta florita humilde Gojona Con corazón grande Sencilla de verdad Lo que ves Es lo que soy Y tú ves como la cosa se pone bonita Cuando yo caliento esta garganta Y empiezo a cantar Sí Ay la la, ay la la, ay la la Ay la la, ay la la, ay la la, ay la la Mira, es mejor que lo sepas de una vez Todo lo que ves como ya sabes Es fingido Es fingido Es una escena para ti Mira Yo no quiero herirte corazón Pero todo dice miedo Y demás Son mentiras Son por miedo Son una fuerza Un engaño Un engaño Y les digo Que todo lo que siento, cielo En cada palco de mi piel En cada... En cada palco Todo lo que siento, cielo En cada... En cada... En cada... En cada beso que me das Y no lo puedo evitar Por lo más intento, lo único que siento es que lo, y nada más, nada más Mira, no quiero que pienses más de mí, yo te soy completamente fiel Me lo dudes, y te respeto, eso es aparte corazón Mira, no te deiré nada, no te deiré nada nunca más, vas a tenerme para ti A tu lado, hasta siempre, es que no volvería más Tenía que saber, mi amor, nada más que siento si quiero En cada palmo de mis pies, cada beso de amor En cada palmo, lo único que siento es que quiero En cada paso que me das, yo no puedo mirar Por lo más intento, lo único que siento es que quiero Y nada más, nada más En cada palmo de mis pies, cada beso de amor En cada palmo, lo único que siento es que quiero Aunque estoy completamente fiel Ya no lo puedo evitar, por lo más intento En cada palmo, lo único que siento es que quiero Hay que ver eso que me das, yo sigo, eso me dio Es que no podías más, y serías, mis amados O sea, yo sigo, eso me dijeron Y dice, no quiero decirte el corazón, no quiero decirte, quiero decirte la verdad, conmigo estoy muy triste, no quiero decirte el corazón, no quiero decirte, tantas noches llorando por mí, siento muy feliz, ya no me siento así. No competition conmigo, no quiero decirte el corazón, no quiero decirte el corazón, no quiero decirte el corazón, no quiero decirte el corazón. No quiero él, no quiero él, cantándole y llorando por mí, sentíndome feliz, ya no he, 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 ya no he.